Reunidos en el evento científico Bajo la Tierra Crecerá, integrantes de la Sociedad Cultural José Martí de Granma rendirán homenaje al héroe nacional de Cuba el próximo día 17. La actividad forma parte de la conmemoración por el aniversario 124 de su caída en combate en Dos Ríos, municipio de Jiguaní. Martí, Fidel y Juventud, pilares de nuestro proyecto social, será el tema de la conferencia inaugural a cargo del licenciado Carlos Rodríguez Lora y se debatirán más de una veintena de ponencias, según informó Teófila Azea Antunes, presidenta de la organización en el territorio. Cambiando de tema, les comento que la empresa cárnica de Granma, una de las mejores en el país, apuesta por incorporar sus producciones al mercado internacional. Sus trabajadores laboran para elevar los estándares de calidad a los más de 50 renglones que allí se producen, destinados a la comercialización en las tiendas en divisas, consumo de la población y social, así como las ventas al turismo. Conozca más detalles sobre este particular a través del siguiente reporte de la periodista Celia María Reyes Casate. Veamos. Contribuir a diversificar las exportaciones en Cuba es una meta para la empresa cárnica Granma, que elabora en pos de consolidar sus producciones con calidad e incrementar los mercados hacia los que se dirigen. Con una variedad de productos, tanto destinados al consumo interno en divisas, destinados a los hoteles, a las tiendas recaudadoras de divisas, así como productos también destinados a la canasta familiar y a las casas especializadas y al consumo social. Más de 50 productos se elaboran aquí, entre ahumados, salados, conserva, embutidos y masas. Como es el caso de la masa de salchichón, que la tenemos en la sustitución de la hamburguesa, en los momentos que no hemos tenido la soya, con productos líderes como el jamón caribe, el jamón viking, el jamón cocido, destinado principalmente al turismo y al consumo social. A los círculos infantiles es un producto de muy buena calidad, lo cual tiene tremenda aceptación para nuestros clientes en todas las variantes que lo comercializamos. A pesar de las dificultades que enfrentan con la materia prima, encuentran variantes para mantener sus producciones, tanto las destinadas a la merienda escolar y los centros educativos, mercados ideales, al turismo y la exportación, como la que está destinada directamente a la mesa de los cubanos. Bueno, seguimos con más informaciones. Por último, le comento que en el sitio histórico Comandancia General del Ejército Rebelde en La Plata, este 16 de mayo se lanzará la convocatoria oficial al 12º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, que se realizará el próximo año. Yaqueline Puebla Laché, el presidente de la ANAP en Granma, declaró que el lanzamiento se hará en la casa de Julián Pérez, conocido como el Santa Clarero, donde el comandante en jefe Fidel Castro firmó el 17 de mayo del 59 la primera ley de reforma agraria. Al acto asistirán 60 campesinos e igual cantidad de jóvenes destacados en la producción de alimentos. Y con este particular, amigos televidentes, llegamos al final de este encuentro con la información. Yo les recuerdo que en nuestra plataforma digital, www.cnstv.icrt.cu y también a las 6 con 15 minutos de hoy en el noticiero en directo, usted podrá conocer más de lo que acontece en nuestra provincia de Granma. Le estaré esperando mañana, tenga una excelente jornada. Nos vemos.